Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Esto es interesante por varios motivos El primero y el más interesante es que podemos deducir La fecha de la actualización, más o menos Como ha pasado otras veces cuando 4J Studios envía lo que es La versión al test de Microsoft Suelen tardar entre 10 días Y 15 días en terminar De aceptarla o de negarla En prácticamente todos los casos la han aceptado Y nunca ha habido ningún problema Por lo tanto si la entregan a final de semana Imaginaros, no sé, el viernes sería 9 de agosto, con lo cual Sumándole unos 10 días o como os digo De entre 10 a 15 días Podríamos decir que como mucho saldría Final de mes, yo creo que más o menos para estimarlo Bien, diría que A partir del 20 de agosto podría ser la actualización Cualquier día, eso sí, como os digo Siempre no os fiéis de los rumores Que se van a oír por internet a partir de ahora Porque seguramente que cualquier persona Va a empezar a decir fechas y eso no es lo acertado Ya que no han confirmado como os digo de momento Nada, pero sí que más o menos podemos Estimar eso, aparte como os digo De estimar un poquito la fecha que es interesante Saber que saldrá en agosto esta actualización Que llevamos tanto esperando También nos va a venir muy bien Que manden al test la versión esta semana Ya que como ha dicho 4J Studios En numerosas ocasiones Van a dar lo que sería la lista oficial De cambios en cuanto lo manden Por lo tanto, en cuanto se mande al test Y lo hayan confirmado Tendremos la lista de cambios oficial Ya sabéis que en esta versión van a venir muchísimas cosas Pero no todas están confirmadas Hay cosas que se saben, otras que se rumorean Todo eso lo veremos muy prontito Supongo que a final de semana Ya tendremos la lista completa Y en cuanto la tengamos disponible Como hacemos siempre Normalmente con el tema de las actualizaciones Lo que haremos será un análisis minucioso A fondo De lo que es la lista de cambios oficial Todas las cosas que añadirán Las modificaciones Incluso las correcciones de errores Todo lo que nos den en esa lista Lo revisaremos Y lo miraremos De forma bastante extensa Sin prisas Hablaremos absolutamente de todo Así que por eso No os preocupéis chicos Que en cuanto esté disponible Lo tendremos por aquí por el canal ¿Qué más cositas ha anunciado 4J Studios También durante el día de ayer? Pues en el mismo tweet Que estaban comentando esto De la actualización número 12 De nuestro Minecraft Xbox 360 También estuvieron hablando Sobre el primer Massap Pack Que habían terminado O el primero que van a enseñar Más bien diría yo Y de lo que es el Pack No han hablado mucho Pero si han dicho Que también darán información A finales de esta semana Supongo que darán Pues no sé Alguna imagen O incluso a lo mejor Si se atreven Un pequeño vídeo De cómo se verá Ese Massap Pack Dentro de lo que es Minecraft Así que será algo bastante interesante De lo cual Igual que os digo Con esa lista de cambios oficial Veremos por el canal De forma extensa Lo analizaremos Para ver un poquito más Sobre esos Massap Pack Que de momento No hemos visto absolutamente nada Pero lo único que podemos hacer De momento Es esperar a que esta semana Pase muy rápido Y que nos llegue esa nueva información No os preocupéis Como os digo Por el tema de las actualizaciones Y todas estas cosas Porque igual Estaréis por aquí Muy informados en el canal Ya sabéis Simplemente chicos Espero que estas noticias Os hayan gustado Que os hayan llamado la atención La verdad que son buenas noticias Simplemente si os ha gustado Dejar vuestro like Porque me alegra el día Suscribiros al canal Si os gusta el contenido Queréis estar bien informados De vuestro Minecraft Boss 360 Y nada Espero que muy pronto Nos veamos en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Y esto es calling in Life Y esto es편地 no es